Único de razón, único de razón, único de razón, único de razón Y gritó un güey, ¿qué? ¿se te fue la vieja? Digo, la fuerza me acompaña, puñetas Eso de ver películas, güey, fui a ver la película, una que se llama, este... No, ¿cómo se llama? Rápido y Furioso, la 22 Ya van en la 22, 23, ¿no? Un pedo así Ya el diesel tiene pelo otra vez y la chica En los sobacos, oye No, y una barbota así, nada Oye, y yo salí bien emocionado de ver Rápido y Furioso, pues salí Pasándome todos los rojos, me valió madre, ¿no? Digo, le pedí chance al taxista, ¿no? Tampoco me di mamá, ¿no? ¿Qué pedo con los taxistas? Ahora, el pedo que traían con Uber en febrero, güey Ya ves que iban al aeropuerto los Uber y los madreaban, güey, ¿se acuerdan de esa mamá? Sí Sí, este... Yo me acuerdo, esto fue, no me acuerdo el número, pero sé que fue jueves, el día que los madreaban en el aeropuerto Ese mismo día, el jueves, yo compré un Uber, güey, y se lo regalé a mi suegra y la mandaba al aeropuerto, le chica la mano Pero ya se calmó el pedo, ¿no? Ya se calmó Vendo Uber Oye, los de Uber, no te creas, todavía andan medio oscureados, güey Hace dos semanas fui al aeropuerto Y el güey, ah, va para el aeropuerto, sí Eh, eh, ¿lo puedo dejar ahí en Miguel Alemán? Seas mamón, güey Ahí lo dejo, en Miguel Alemán Digo, no mames, dice, al cabo que la maleta trae rueditas Pero yo no, puñetadas Dice, bueno, este, ahorita que llegamos, nos bajamos y nos despedimos como si nos saludáramos y nos conociéramos Está bueno, güey, ya estoy chingando No me bajo y el pendejo, te voy a extrañar, niña culo Güey, fui a ver la película de revancha Revancha, la película revancha, hace como un año, era de un boxeador que al final matan a la esposa y luego la asesinan Sí, o sea, la mata y la asesina Se puede al revés, pero es más enfermo Digamos que sería un palo más frío ¿Cuál fuiste a ver tú? La dos Ok Bueno, voy a tocar Titanic, ¿no? Gritaron Titanic, este, India María y la Bamba Yo me acuerdo cuando vi Titanic Que allá andaba la India María, güey, dos veces Sí, la uno y la dos Y este, pues ahí va, primero un solo de trompeta para calentar Titanic Titanic Titanic, gracias Génesis Estrela Ya No No ¡Gracias!